Es igual, ¿eh? No sé, ¿sí? No sé, ¿sí? No, porque yo siento hay caminier y motorbike ¿Uguales a Plexi? No. No, de Prensa. De Vichino. ¿Te mostró lo de eso? No veo que hago todo yo. Ya. ¿De Vichino ahora? Sí, guarda. ¡Ey fue tu pueblo! ¿Ospi dalle? ¿Me escuchaste? ¿Y qué cosa es esto? ¿No dí pliento aquí o no? ¿Estás por Vichino? ¿Porto Vichino? Sí. ¿Nas dí pliento aquí o no? ¿Por Vichino no? Ah. Porque, ¿no? sebalyata 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 y try no, try no oh, nice sebalyata ¿Puedes ver el video? ¿O no? ¡Ey! ¿No la sale? ¿Caldó? ¿Está bien? ¿Puedes ver el video? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¡Ya, mami! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!